se conocen lo suficiente para hacer esto que se llama el test de la madre y la hija. Sí, señor. Aquí las vamos a enfrentar a las dos de manera muy positiva. Pocos lo han pasado, muchos han ido. Muchos han saltado. Cada una con su tablerito. Vamos a hacer preguntas íntimas, íntimas, entre comillas, de cada una a ver si se conocen o no se conocen por un jugoso premio. ¿Les parece? ¿Vamos a hacerlo? ¿Lida, los borradores, por favor? Lida, los borradores. Ay, perdón, Marte. Muy bien. Aquí tengo las preguntas, Marte. Aquí las tenemos. Y escriben, no se miran, no se tocan, no se hacen señas, no se soplan. Espalda con espalda, por favor. Nada de señas raras ni de codazas. Escriben lo primero que se les venga a la mente, vale, Moniquita. Primera pregunta. ¿Cuál fue el último o el más reciente regalo que le dio Lida a Cristina? Sí. El más reciente regalo. Uy, Lida no se acuerda. Son tantos que dicen, no sé. Ay, en cambio, Cristina lo tiene claro. ¿Listas? Tres, dos, dos. Volteamos los tableros en tres. Dos en uno. Uno. Volteamos los tableros. Cristina dice joyas. Y Lida dice la blusa naranja. Esta blusa se la dio. Esta blusa naranja. ¿Y cuáles son las joyas? Joyas como estos arietes. Y los tiene, pues... ¿Qué hacemos? No, no, lamentablemente tenemos un delegado muy estricto. La respuesta es incorrecta. Incorrecto. Borremos esa respuesta, por favor. Vamos con la siguiente pregunta. Siempre hay chance. Siempre hay un comodín. Atención. Pero es que siempre hay cositas, ¿no? Yo la hubiera valido. Sí, tiene las dos cosas puestas. Sí, pero ella dijo blusa naranja. Vea, vea. Aquí también hay. Sí, mire. Ahí, ahí. ¿No? Chulo dice que no. Atención. Está bien. Vamos a ver esta. ¿Cuánto se demora Cristina arreglándose antes de salir a la calle? Hoy vamos a conocer... Promedio. ¿Qué tan vanidosa es Cristina? Sí, vamos a ver un promedio. Se ríe nada más. Cinco minutos, quince minutos. Quien pulen hace presencia en esa final. Treinta minutos, hora y media. Vamos a ver un aproximado. Tenemos un margen de error. ¿Qué dice Cristina? Lida sabe exactamente cuánto. Lida, atención, botemos los tableros y decimos... Lida dice una hora y media. Y Cristina dice... Depende. Depende de quién. Depende del tiempo que tenga para salir. Pero te has llegado a demorar hora y media. Sí, sí, sí. Hora y media. Hora y media. ¿Has hecho una hora y media listándote? Sí, fácil. ¿Será que se la valemos? Claro. ¿Se la valemos? ¿Sí? En ese depende, en ese depende entre cualquier cosa. ¿Qué es cinco a hora y media? Normalmente depende de hora y media. Está bien, sí. Un depende de hora y media. La respuesta es correcta. Siguiente pregunta. Cuidado, que bonita que hagan bien. Siguiente. ¿Qué es lo que no le puede faltar, en este caso, a Lida en el bol? La cartera. ¿Qué no le puede faltar a Lida? Depende. Sí, otra vez. Depende de dónde vaya. Sí. Si voy para la playa, si voy para la montaña. No, hay algo que sea... Esa respuesta me marcó. Sea a donde sea que uno vaya, uno lo lleva. Esa respuesta me marcó. Depende, digo ella. Abrí el paraguas. Ok. Muy bien, atención, volteamos y decimos, ella dice billetera, y Cristina dice agua y celular. Eso sí les he dejado. ¿Qué hacemos, chulo? No, no, no. ¿Qué pasa si no la billetera puede caer el agua? No, no, no. ¿En esa billetera cabe el celular? ¿Y el agua? Es una billetera grande, tipo bolso de... Lamentablemente la respuesta es incorrecta. Pero es el todo o nada con esta última pregunta. Vamos a todo o nada. Unita, por favor. No le hemos pegado ninguna. A mí me gusta que ellas no se enojan, ellas se ríen simplemente. No, no, se ponen de la risa. Sí, se lo gozan. Así debe hacer es un juego simplemente. ¿Cuál es? Atención. Esa canción que las identifica. Depende. Depende. ¿La cambiamos? ¿La cambiamos? No, es que así se llama la canción. No, cambiamos esa pregunta. Entonces, ¿cuál es el género musical que más le gusta a Lida? Tú respondes y Lida responde. ¿Cuál es el género musical que más le gusta a Cristina? Me parece bien. ¿Tampoco? Yo creo que está fácil. No, depende. Ya hemos puesto algunas canciones. Que todo depende. Ponete, depende ahí, jarabe de palo. Creo que es la banda sonora de este juego. Lida respondió. Sí, ella respondió. ¿Cristina? ¿Es el musical de Lida? A ella le gusta escuchar en la casa. Sí, es que todo depende. Uy, Dios mío. Cuidado. Música. Ah. Ah, ok. Voltemos los tableros. Ah, bueno, pero tienen que responder. La música. No, pero ahí Cristina no haga trampa. No, no, volteemos los tableros. Confía toda la honestidad. Ella tiene que responder primero cuál es la música que más le gusta. Es la música coreana. ¿Cuál? K-pop. La tuya. La mía, sí, en bolero, en música... No, 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 no. Déjalo en bolero. Y Lida, tu música favorita es cuál. Escucho de todo, pero últimamente he estado escuchando música coreana, K-pop. K-pop. ¿Y? No me acordaba, bueno. Música coreana. Sí. Bolero. Y atención, porque esto es histórico. Tenemos una respuesta correcta. ¿Y era el todo o nada? Sí. O sea, que la respuesta es... ¡Correcta! ¡Han pasado el test! ¡Han pasado el test! No sé cómo, pero lo pasaron. Era todo o nada. Lida. Ya para redondear, ¿qué podríamos decir de Cristina? ¿Cómo la podríamos describir como mamá, como profesional? ¿Qué podríamos decir? Hemos sido amigas más que mamá e hija. ¿Con pinches? Sí, hemos sido más, mucho, tenemos una relación más de amistad. Más que papás, más que papás, de madre y hija. De hecho, pues, ella también se reunió con mis amigos. Y los amigos de ella van a la casa y comparten con nosotros. Y siempre, ¿cierto? Los hijos putativos. Los hijos putativos. ¿Has son hijos putativos? Hace poquito estuvo de cumpleaños mi compañero y dos amiguitas de ella le llevaron torta diciendo feliz cumpleaños de sus hijas putativas. ¡Ay, esa belleza, Cristina! ¿Cuándo te volvemos a ver en televisión, en teatro? ¿Deberías vender esas obras de pintura que tú haces tan lindas? Yo estaba aquí tratando de convencerla. Porque como hobby te gusta pintar, pero solo tiene que conocer el mundo. ¿Algo que agregar, Cristina? ¿Algo que decir? Que te espalda del corazón. Que han sido muy lindos conmigo. Qué rico estar aquí. Me siento como en mi casa. Me hicieron sentir como en mi casa. Todos han sido muy lindos. Qué hermosa. Queríamos tenerte aquí. Y quiero volver. ¡Claro que voy a volver! Aquí vas a volver. Tenlo por seguro. Queríamos tenerte aquí. Queremos hacerte un reconocimiento cariñoso, amoroso, de gratitud. Por tanto que nos has entregado. Te vemos bien. Te vemos entera. Te vemos viva. Te vemos con ganas de decir muchas cosas. Y este es un llamado. Y lo hago en serio. A los productores de teatro, de televisión, de cine. He aquí a una actriz que le va a garantizar un personaje bien construido y exitoso al 100%. Te respetamos, te admiramos y te damos este ¡bravísimo! Gracias. Para que te acuerdes de nosotros. Gracias. Lida. Gracias. Cobijita. Ay, cobijita. Y cobijita. Y cobijita para la niña. Y un bravísimo. Me encanta. Gracias. 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 Gracias.